¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Puji y hoy vamos a denunciar a los hackers porque estoy ya hasta las narices fijaros, fijaros, el tío este sabe exactamente dónde estoy, mirad ya va apuntando, ya va apuntando a dónde estoy esto que estáis viendo es la repetición que lo puedes ver cuando te mata alguien puedes hacerlo para ver desde su cámara cómo te ha matado pero vamos a ver otra vez la repetición ahora a cámara lenta vamos a ver, el tío va ya enfocado directamente hacia donde yo estoy sí, mira por allí, sí, disimulando y ahora fijaros que ya va apuntando directamente a donde yo estoy sin haber visto nada fijaros y ahí estoy, justamente apunta ahí sí, sí, y además salta el tío de alegría, vamos, le tiene que dar una alegría ganar de esta forma que flipas pero eso sí, si os pasa alguna vez denunciarlo como hago yo ahí tenéis un botoncito donde podéis denunciar ¿qué sirve para algo? no lo sé pero oye, la denuncia está hecha bueno, ahora estamos en otra partida, como veis mi compañero está justo ahí delante pero se ha desconectado se le ha ido a internet o se ha ido y queda el personaje ahí desconectado ahora, oigo pasos digo, por ahí tiene que haber alguien bueno, allí veo a uno pero ahora, lo veis, ahí aparece ¿qué pasa? salgo ¿y qué ocurre? ¿qué ha pasado? me he quedado flipado, digo, pero si está corriendo para allá como narices me ha matado vale, pues vamos a ver la repetición ¿qué es lo que ha hecho el tío este para matarme? me he quedado flipado, eh ahora estamos viendo la cámara del dicho, susodicho hacker bueno, no sé por qué se llaman hackers yo no lo llamaría hackers, los llamo chetos aquí está vea este, dispara, vale y ahora fijaros que sigue disparando hacia adelante pero no, no, no las balas van hacia donde yo estoy me he quedado flipado digo, pero ¿qué es esto? pues nada, le vuelvo a dar otra vez porque no me entra en la cabeza digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado? vamos a verlo otra vez a ver, vemos al tío que estaba mirando ya donde estábamos detrás de una roca en eso no me había dado yo cuenta ahora va para allá y aquí ¿qué pasa? vamos a poner cámara lenta y vamos a poner doble cámara que se vea también la cámara mía fijaros le dispara a ese que está desconectado que es mi compañero yo salgo ahora que el tío ya no está mirando hacia donde yo estoy y fijaros en mi barra de vida cómo va bajando y el tío está disparando hacia otro lado esto es un cheto de bandera nunca lo había visto mira que siempre a lo mejor te matan y tienes dudas ¡ay, qué raro! y se ve así algo un poco sospechoso y dudas pero es que esto no tiene duda ninguna esto esto es un 200% hacker y ahora por supuesto lo denuncio tienes diferentes casillas para denunciar al final me decido por marcar tres tenía que haber marcado las cuatro porque esto es un hacker de bandera vamos a por el último hacker cheto a mí me gusta más llamarlos chetos pero no lo perdáis es que esto me pasó en la siguiente partida que podía ser esta un día la otra otro día pero no, no, no yo creo que hoy estaban los hackers todos juntos ahí oigo disparos y aquí no sé quién ha tirado la granada esa sí ha sido mi compañero y alguien ha subido y le ha pegado un tiro y yo oigo correr por ahí alguien anda por ahí y digo bueno voy a curar a mi compañero a ver si me da tiempo sigue habiendo enemigos por ahí fuera disparando y ahora viene lo bueno fijaros yo lo oigo que estuve pero no me da tiempo a nada es que ni a disparar ahora vemos la repetición y ya veréis lo que pasa le damos a repetición a ver cómo me ha matado y se nota perfectamente que lleva wallhack ¿qué es wallhack? pues cuando ves a los enemigos a través de las paredes fijaros fijaros cómo ha disparado y el arma le ha apuntado directamente hacia donde estaba el enemigo y aquí fijaros que va mirando hacia arriba hacia donde yo estoy ya apunta directamente vamos a repetirlo pero eso sí ahora a cámara lenta que se ve mucho mejor directamente el arma apunta ahí a donde está mi compañero que es que ni se ha visto yo es que ni lo he visto que estaba ahí ahora se va un poquito hacia adelante supongo que en su mapa estará viendo a todos los enemigos a través de las paredes y aquí al girar la cámara me ve daros cuenta que ya va mirando hacia donde yo estoy no va mirando hacia abajo porque podía estar abajo no, no, no incluso ya va apuntando hacia donde yo estoy sabe que estoy ahí porque ahora nada más aparecer dispara vamos estos reflejos son de extraterrestre bueno pues nada otro hacker más y lo que me ha extrañado es que fuera en la siguiente partida la anterior en las dos hackers digo bueno ¿qué pasa? han sacado cheto nuevo y están todos a probarlo a ver qué tal funciona porque si no no me lo explico vamos a ver para los que tengáis dudas porque sí en este último puede haber dudas se puede decir al tío que es muy bueno y tal y nada más aparece ya dispara bueno puede ser pero ahora con lo que voy a os voy a enseñar no hay duda pero no hay duda ninguna vamos a verlo a ver vamos a aumentar el brillo para que se vea bien primer disparo ahí está a dos metros de mí a la izquierda ese es el primer disparo pero si os fijáis ahora va a aparecer sangre en mi personaje sin haberme apuntado directamente ¿veis? las balas han ido directamente hacia mí ahora sí ahora sí está centrado pero si seguimos ahora se le va el punto de mira hacia la derecha sigue disparando y las balas me siguen dando vamos lo importante de esto es que los primeros disparos estaban disparando hacia la izquierda a dos metros y me estaban dando si alguno no lo veis claro dejármelo en los comentarios que os parece a vosotros y ahora por supuesto pues lo denuncio pero esta vez sí pongo trampas y marco las cuatro casillas yo he decidido que ahora a partir de ahora cuando vea que alguien es cheto cien por cien marco las cuatro y denuncio y ya está bueno chicos pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy no creo que vuelva a jugar al puggi ya he tenido suficiente siempre pasa lo mismo si los que me conocéis ya sabéis que en cuanto veo chetos dejo de jugar al juego ese y ya está sin más así que nada más si os ha gustado el vídeo dejar un like ayuda muchísimo suscríbete si todavía no lo estás para no perderte futuros vídeos guías y mucho más contenido de este juego y de otros muchos bueno de este no porque a este ya no voy a volver a jugar así que nada más chavales un saludo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.